Con ustedes, el otro perro de la Siberia. Damas y caballeros, bienvenidos a la pelé estelar de la noche. ¿Quién es Ajeva? Quieto, chavalín, es la mujer del ruso. Ese tipo es una bestia. ¡Calera! ¡Vamos, ahorita! Te vale que ahí vaya, cabrón. Dime algo, Julio, a ti te gusta la pesca. ¡Chinguen a su madre! ¡Chinguen a su puta madre! ¡Vamos, ahorita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.